Sin duda ninguna, la sociedad de hoy es una sociedad que invierte mucho en sanidad, en investigación, que invierte más que nunca en la historia, en medicinas. A pesar de eso, tenemos serias amenazas y serias enfermedades, enfermedades muy graves. Ser paciente de una de ellas tiene que llevarnos a todos los demás a preocuparnos mucho de esa persona. Cuando además el paciente que padece una enfermedad muy grave, como puede ser el cáncer, es un niño, es una niña. Si además es nuestro hijo, es nuestra hija, sinceramente eso tiene que llevar a toda la sociedad a marcarlo como una gran prioridad. Y hoy precisamente en el día en el que recordamos que hay mucho camino por recorrer, podemos también celebrar que muchos se salvan y que a muchos realmente los mantenemos con nosotros. Pero lo cierto y verdad es que lo que me importa es comprometerme un poco más aún en que el camino que queda por recorrer lo vamos a recorrer juntos. Ojalá y podamos entre todos no discutir nunca que esta es una prioridad absoluta y que está a salvo de cualquier coyuntura. Para esto nunca deben faltar recursos.